Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Martina Esmeraldi Ella según lo que pude investigar es de Italia También según lo que pude ver, esta actriz tiene redes sociales, tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter tiene 215 mil seguidores Y también tiene su cuenta de Instagram donde tiene 942 mil seguidores actualmente Según lo que pude investigar también empezó a trabajar como actriz o modelo desde el año 2019 Y desde ahí hasta la actualidad viene trabajando, interpretando muchísimos papeles, personajes En la apariencia el color de sus ojos es marrón, el color de su pelo también es marrón La altura mide 1 metro con 61 centímetros, pesa 54 kilos Tiene algunos tatuajes pero no tiene piercing según lo que pude investigar Y el look que suele utilizar en cada una de sus interpretaciones Suele ser el cabello lacio, largo, con un rostro bastante bonito También tiene una figura bastante atractiva Ha venido trabajando en todo este tiempo, en todos estos años que lleva de actriz Para distintas empresas bastante conocidas y populares Y todo eso le ha ayudado a esta actriz a poder dar a conocer su trabajo Y poder ganar más seguidores en sus redes sociales No sabemos cuánto tiempo más esta actriz vaya a continuar en el tema de la actuación Así que le deseamos lo mejor de los éxitos en cada uno de sus proyectos Esperemos le vaya súper bien Si no la conocías Espero que mediante este video hayas podido saber un poco más acerca de esta actriz Y si quieres seguir viendo más reseñas de otras modelos Puedes suscribirte a este canal Activando la campanita de notificaciones Para que no te pierdas los próximos videos que iré subiendo Nos vemos en el siguiente video con más reseñas de otras modelos